A tres días del veredicto de las urnas se mantiene el suspense en Estados Unidos. La media de todas las encuestas da una ventaja a Hillary Clinton de menos de dos puntos a nivel nacional sobre Donald Trump. Sin embargo, el candidato republicano podría ser el próximo inquilino de la Casa Blanca si logra inclinar a su favor una combinación de algunos de los diez estados clave. Para conseguirlo se ha concentrado en algunos de ellos en las últimas horas, Florida, Carolina del Norte, Nevada, Colorado. La candidata demócrata volvió a recurrir a un concierto gratuito para tratar de atraer al electorado joven. Sobre el escenario en Cleveland, Ohio, Beyoncé y Jaycee. La cantante dijo que le gustaría que su hija creciera viendo que una mujer lidera el país y sabe que sus posibilidades son ilimitadas.